ahora vamos a hablar del sistema de preparación de café vertido en cono con filtro consiste básicamente en un cono que recibe el agua a través de este filtro de papel tenemos que empezar por humedecer el filtro vamos a utilizar 16 gramos de café para 200 gramos de agua vamos a moler y hacemos una pre infusión y aquí es muy importante la forma en cómo se vierte el agua para que se libere todo el co2 que tiene el café y podamos hacer una extracción muy homogénea y esperamos cuatro minutos para que el café quede completamente extraído retiramos el filtro estamos listos para disfrutar una deliciosa taza de café salud